Me llamo Denisa Helena, tengo 17 años, estudio la ofil de San Ramón en Parla. En el curso de estética nosotras hacemos uñas, maquillaje y masajes también. En el programa Write Your Future he aprendido a autoconocernos más a nosotros mismos, hacer un currículum, hemos aprendido también a manejar ordenadores. El programa me ha ayudado mucho tener claro que quiero seguir formándome con el maquillaje de caracterización. Yo realmente pienso que la educación puede ayudar a cualquier mujer solo con el hecho de confiar más en ti misma y creer en ti. A lo largo de mi vida me ha inspirado muchísimo mi madre porque es una persona que me ha transmitido muchísima fuerza. Me parece muy importante tener a gente que te quiere a tu lado, gente que te valora y gente que te enseñe y te muestre todos los días el amor que te tienen. Me parece muy bonito también hacer lo que te gusta y dedicarte siempre a lo que más te guste y a lo que tú sientas. ¡Gracias!